Muy bien, muy buenas tardes o muy buenos días a todos, a todas. Es un hermoso placer, un inmenso honor darles la bienvenida y ver este auditorio absolutamente colmado de chicos, de chicas, de docentes, de no docentes, de preceptores, de familiares. La verdad que es una jornada hermosa que nos da la posibilidad de festejar de esta manera pletórica de educación pública los 66 años del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, el aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano y el Día de la Bandera. Es hermoso realmente ver así, tan esplendorosamente colmado este auditorio local, lo cual me parece que nos da la posibilidad de brindar el primer aplauso para esta jornada, para el Bachillerato, para la bandera, para el general Manuel Belgrano aquí, en este salón fantástico de nuestra querida institución. Los voy a invitar, las voy a invitar a ponernos de pie para recibir a la bandera de ceremonias. No me protesten, no me protesten. Recibimos a la bandera de ceremonias con el acompañamiento al piano de Marquito Jiménez. Es abanderado de Barso Gerato de Bellas Artes de séptimo año de visión a Franco Stañaro. Primera escolta de séptimo año de visión C, Valentina Guerrero. Segunda escolta de séptimo año, división A, Catalina Pérez Candreva. Escoltas suplentes de séptimo año, división A, Juana Aristi Muño. Y de séptimo año, división C, Milagros Vázquez. A continuación entonaremos las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la Orquesta del Bachillerato de Bellas Artes. Sus directores, la profesora Gabriela Bantar, el profesor Carlos Dicundo, es asistente de la orquesta el profesor Félix Candelo. Contamos con la colaboración especial de la profesora Marina Bellini y con arreglos de Patricia Bantar. Gracias. 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 Presidenta Estudio del Bachillerato de Bellas Artes, la profesora Gabriela Bantar. Enorme orgullo. Enorme orgullo. Enorme orgullo. Enorme orgullo. Enorme orgullo. A continuación, vamos a disfrutar de un video institucional que nos habla a las claras de lo que significa el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias. 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 Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, el hermoso colegio que tenemos el gusto, el honor, el placer de habitar día a día en este magnífico espacio. Acto seguido, compartiremos, invitamos a que ella suba al escenario, las palabras de la directora de nuestra institución, la profesora Andrea Aguerre. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todas, una enorme alegría, comparto las palabras de Andrés de ver este auditorio colmado. Todavía nos sigue emocionando muchísimo tener este auditorio que se construyó en plena pandemia, tenerlo habitado de tantos adolescentes. Felicitaciones a la orquesta por esta interpretación del himno, una maravilla, mil felicitaciones a las docentes y a todos los integrantes. Andrés es una asignatura para las familias, esto es una asignatura de la escuela, la práctica orquestal. Así que en esa asignatura han logrado hacer una gran interpretación del himno y se los felicito y se los agradezco porque fue un regalo. Estamos en el aniversario de la escuela como lo anticipaba Andrés, es un regalo para la escuela que ustedes interpreten el himno. Así que muchas gracias. Felicitaciones a los y las abanderadas. Felicitaciones. Hoy también estamos celebrando el Día de la Bandera, la importancia para nuestro país, de nuestra bandera, para nuestra soberanía. Y en ello felicito también a todo el claustro estudiantil por estos dos años que han atravesado, que no fueron años sencillos. Así que los felicito por el gran esfuerzo que hicieron y el esfuerzo cotidiano que hacemos en habitar la escuela, acostumbrarnos nuevamente a habitar la escuela. Así que en representación del abanderado y de las escoltas, felicito y agradezco también a todo el claustro estudiantil. Y esa bandera que también hoy estamos celebrando el Día de la Bandera, también están todas las banderas. Sabemos que en estos contextos es más importante que nunca defender las banderas porque son las que permiten garantizar derechos. fueron las que permitieron esas banderas conquistar derechos y hoy los tenemos que defender más que nunca. Así que en nombre de la bandera argentina que nos marca la soberanía de nuestro país, todas las banderas de lucha y el compromiso de esta institución en seguir defendiéndola. Y también conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte de Belgrano, de Manuel Belgrano. Un nombre muy importante para la historia de nuestro país, pero también un nombre muy importante en el mundo del arte. Fue el que tuvo la primera iniciativa de sistematizar la educación artística. Por eso se celebra el aniversario del bachillerato, porque en la figura de Manuel Belgrano encontró la representación de una persona que se le ocurrió que la educación artística debería estar en una institución y debería emplearse para todos, para todas y para todos. Y ahí anclamos el aniversario de nuestro bachillerato. 66 años de la escuela. Una escuela, si la comparamos con las otras de la universidad, una escuela joven. Es la más nueva de todo el sistema de pregrado. Una escuela que se crea en 1956. Fíjense el tiempo. Y en ese tiempo una idea brillante. La verdad, mezclar a mí todavía me sigue conmoviendo. La idea de crear una escuela secundaria atravesada por el arte. Construir sujetos y en el pleno proceso de construcción de una subjetividad de un joven, de un adolescente, que aparezca el arte. Sigue ahí a estructurar, a hacer red, a hacer tejido con las materias de las asignaturas generales, las materias de arte para construirnos. Porque yo soy egresada del bachillerato, así que también me siento parte de ese proceso, una construcción subjetiva que combina y arma trama entre las asignaturas generales y las asignaturas de los lenguajes artísticos. Así que una idea brillante en el 1956, que también fue atravesando un proceso a lo largo de este tiempo, que por eso me pareció importante mostrar el video, porque me parece que desde el 56, imaginen todo el tiempo que pasó para que en el 2013 recién podamos tener el edificio propio. En el 2013 recién nos mudamos acá. Todos esos años estuvimos conviviendo en principio con la Escuela Superior de Bellas Artes, después habitamos el tercer piso de lo que hoy es la Facultad de Bellas Artes. Cuando yo era estudiante, cursaba en el tercer piso de la Facultad de Bellas Artes y teníamos nuestras actividades de música en el edificio anexo, donde hoy algunos chicos cursan el taller de escultura. Es lo único que nos queda allá. Recién en el 2013 pudimos tener el edificio propio. Un edificio propio que además se llama Noche de los Lápices. Tuvimos una fachada, una puerta de ingreso. Fíjense qué importante ese hecho simbólico. ¿Y dónde está emplazado el bachillerato? En el 2013, en donde habitaba un distrito militar, hoy y en el 2013 se inauguraba una escuela de arte, una escuela secundaria de arte. Tenía fachada esa idea genial de 1956, tenía una fachada, tenía una puerta de ingreso a la escuela. Y ahí, la verdad, que gracias al acompañamiento que tuvimos de la universidad, seguimos creciendo. En el 2015 pudimos inaugurar el tercer piso y las actividades de música que quedaban en el auditorio, las pudimos trasladar para acá. En el 2019 se inició el proceso de obra de la construcción de este auditorio, hacia fines del 2019. Y para iniciar el 2020, lo que era la vieja aula Zuki, logramos transformarla en tres aulas acustizadas para iniciar el 2020 con todo lo de música ya funcionando en este edificio. Y ahí nos agarró la pandemia y en el 2020 no pudimos estrenar esas aulas. 2020, 2021, la escuela siguió creciendo, siguió creciendo y pudimos en septiembre del año pasado inaugurar esta sala que hoy estamos habitando. Y como ustedes saben, ya iniciamos el proceso de finalización de la construcción del edificio. Por vez primera, todas las actividades académicas de la escuela van a poder estar en un solo edificio. Y eso es gracias a la obra que estamos haciendo, que todos seguramente la vieron, que es encima de este auditorio. Vamos a tener cinco aulas taller, vamos a mudar la biblioteca al tercer piso, y en la biblioteca va a funcionar el taller de escultura. Vamos a poder, lo único que nos queda hoy en el anexo, vamos a poder mudar el taller de escultura. Y con eso vamos a tener el gesto simbólico que el bachillerato termine su edificio. Por eso hoy hay mucho para celebrar, porque el año que viene seguramente cuando estemos festejando un nuevo aniversario de la escuela, ya vamos a tener el edificio terminado. Y eso es un gesto simbólico muy fuerte, ¿no? Porque vuelvo, acá había un distrito militar. Y hoy hay una escuela de arte, una escuela secundaria de arte empoderada, ¿sí? Que logra concentrar toda su actividad por primera vez en su historia. Y además se empodera porque también decidimos que como teníamos un edificio y teníamos las condiciones, ampliamos la matrícula. Ustedes saben que hoy los que están en cuarto, quinto, sexto, tenemos tres divisiones, pero en primero y en segundo año de la educación secundaria tenemos cuatro divisiones. Y así vamos a seguir creciendo cada año hasta completar que de primero a séptimo tengamos cuatro divisiones. Esto es una decisión de política educativa, de ampliar los procesos educativos que tenemos en la escuela a más jóvenes de la ciudad, porque sabemos que lo que hacemos construye subjetividades distintas atravesadas por el arte. Entonces, tomamos la decisión de ampliar la matrícula. Entonces, tenemos una escuela más grande que la estamos por terminar y un incremento de la matrícula. Por eso tenemos mucho para celebrar. Pero a su vez la escuela también trabaja en políticas de inclusión. Ustedes saben que el otro día tuvimos unas jornadas de inclusión educativa, porque nosotros queremos que todo chico que entre a la escuela, chico, chica, chique, termine. Ingrese, permanezca y egrese. Y ustedes saben que el ingreso a la escuela es por sorteo. Entonces, trabajamos fuertemente en políticas de inclusión para lograr que todo aquel que ingrese a la escuela pueda sostenerse y terminar. Y esa es un poco la síntesis de la escuela en la que estamos. Y estamos muy felices de que muchas cosas que durante dos años no tuvimos, hoy vuelvan a pasar. Estamos muy felices de estar organizando el viaje a La Roja, que volvieron las expaudiciones. Estamos muy felices de las audiciones. El otro día tuvimos audiciones, muestras. Estamos muy felices de que el patio vuelva a estar colmado de jóvenes. Fue muy tremendo para nosotros volver a la escuela y extrañábamos que esté habitada por jóvenes. Así que estamos muy felices de eso. Y también estamos volviendo a una costumbre que creo que logramos hacer el primer año de que cada aniversario de la escuela lo celebremos con un chocolate, con unos pasteles y con unas medialunas. Así que estamos muy felices de que hoy podamos volver a ese encuentro, porque son esos encuentros los que permiten ser comunidad. Y la construcción de esta escuela, que es la escuela que queremos, una escuela para más jóvenes, una escuela que concentre sus actividades, que defienda las banderas de lucha por los derechos humanos, estén vigentes. Son esos pequeños gestos que nos dan comunidad. Así que sigamos construyendo la escuela todos los días con estos pequeños y con estos grandes gestos y feliz cumpleaños, bachillerato querido. Agradecemos a la directora, profesora Andrea Aguerre, por sus palabras. Los invito, las invito, a ponerse de pie una vez más para despedir a la bandera de ceremonias, una vez más con el acompañamiento al piano de Marcos Jiménez. Pueden tomar asiento y podrán observar, damas y caballeros, que los talentosos y las talentosas chicos y chicas que están acá arriba del escenario no se han movido. Y eso es porque seguiremos disfrutando de una interpretación más de la Orquesta Estudio del Bachillerato de Bellas Artes. Compartiremos con la dirección del profesor Carlos Di Cundo, lo decía, la profesora Gabriela Bantar, la asistencia del profesor Félix Candelo, la colaboración especial de la profesora Marina Bellini, los arreglos de la profesora Patricia Bantar, de Buenos Aires, hora cero, de Astor Piazzolla. ¡Gracias! 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 Orquesta Estudio del Bachillerato de Bellas Artes ha engalanado esta jornada festiva celebrando el cumpleaños de nuestra institución de la mejor manera, como estamos acostumbrados y acostumbradas con el arte siendo protagonista de cada momento hermoso de este escenario no sé si se dieron cuenta que la directora dijo que va a haber chocolate caliente va a haber chocolate caliente, volvemos a esa hermosa tradición pero antes quiero de esta manera dar por finalizado este acto agradeciéndoles a todos ustedes por vuestra presencia por vuestra atención, por vuestro compromiso muchas gracias y feliz cumpleaños bachillerato de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata Universidad Pública siempre muchas gracias 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 Gracias.